¿Qué tal gente? Aquí Leon, en esta ocasión estamos en un video bastante rápido para hablarles sobre los ítems de preorden del título God of War Ragnarok. Si ustedes preordenaron el título o además de ello compraron la edición deluxe, pues bueno, sabrán que vienen algunas cosas extra. Ahora de una vez les adelanto que para poder obtener estos artículos in-game, es decir, dentro del juego, tienen que llegar a la parte del lobby, por así llamarlo. No quiero hablar muchísimo al respecto, la verdad es que no, es como que vaya a haber algún spoiler como tal, pero eso sucede hasta aproximadamente dos horas después de que comienzan el juego. Entonces no se alteren si no las ven luego, luego sus recompensas, simplemente siguen avanzando y van a llegar a un punto donde ya les desbloquean estas cosas. Ahora los ítems que les van a dar, ya los están viendo en pantalla, es el paquete de la nieve helada y también el paquete del valle oscuro. Esto tanto piezas de armadura para Kratos y la pieza, podríamos decir, la superpuesta para Treus. Pues recordemos que para Treus únicamente son armaduras cosméticas, pero en el caso de Kratos sí hacen cambios en sus atributos. Ambas nos dan una defensa de más 5, pero los atributos en el caso de la de nieve es que nos dan más 1 de suerte. O en el caso del valle oscuro nos van a dar más 1 de runico. Pues bueno, también recordar que tenemos unas empuñaduras del valle oscuro también, tanto para el hacha como para las espadas. Entonces es importante, simplemente era para mencionarles, platicarles un poquito del contenido que a lo mejor les gustaría haber adquirido. Si valen o no la pena, pues bueno, eso ya solo lo decidiré el juego en un momento avanzado. Posiblemente haya muchísimas otras armas importantes, pero pues es un pequeño boost para los que adquieren. Y también para mencionarles si estaban un poquito estresados de dónde encontrar ese contenido. Bueno, ahora ya saben que tienen que avanzar antes de poder reclamarlo. Ahora me despido, les recuerdo que subiremos algunas otras ideas en el canal. Únanse al resto de mis redes. Por ahí lo pueden ver en la descripción. Yo fui León, nos estamos viendo hasta la siguiente ocasión.